Hay muchas personas que vienen con excusas. No, porque es que yo soy hijo de padres divorciados, o es que yo me crié en un barrio muy malo. Ninguna de esas fueron excusas para Pablo lograr su sueño. Eso es lo que te daba más coraje. Yo crecí en uno de los barrios más bajos de Las Vegas. También yo escuché que Pablo también quiso hacer su propio restaurante. ¿Cuándo fue eso? Perdí el restaurante, lo vendí, perdí mucho dinero ahí, y pues perdí seis casas, perdí todo, el negocio se fue para abajo. Los agentes de bienes y realices no se hacen ricos de la comisión, sino de dónde estás invirtiendo tu dinero. Tienes que crear algo que hasta cuando te has dormido, tu dinero esté trabajando. Y bueno, hoy, 2024, tienes 275 agentes, dueños también de una compañía de títulos y una compañía de préstamos. Yo tengo una casita, Juan Carlos, cuando empecé a comprar Hard Money, 23 mil dólares la compré. Yo en mi mente dije, ¿cuándo otra vez voy a agarrar una casa de 23 mil dólares? En tu oficina tienes un cuadro de Alpacil. ¿Qué significa Alpacil? Por eso compré el Porsche, que ya me duele un lujo. Ahora sí puedo. Yo pienso que todo a su tiempo. Pablo, mucha gente quiere saber cuánto gana un realtor, cuánto gana un broker. Debe ser un secreto. Hola, buenos días. Hoy tengo el placer de entrevistar a Pablo Covarrubia. Es el dueño de una de las top número uno de compañías de real estate en Las Vegas. También dueño de una compañía de préstamo y tiene también una compañía de título. Es dueño de 27 propiedades y su agencia de real estate tiene 275 agentes. Ha sido nominado como en los últimos tres años como la top número uno de la agencia de real estate latina, número uno en Las Vegas por varios años consecutivos, ¿verdad? Por cuatro años, Juan Carlos. Cuatro años. Gracias por invitarme a tu podcast. Y pues sí, sí, tengo 24 años haciendo real estate. Gracias a Dios, aquí estamos. ¿Entiendes? Aquí estamos logrando muchas cosas. Soy dueño de United Realty Group, que tenemos 275 agentes y tenemos dos locaciones. Y estamos creciendo en ese aspecto. Pablo, para mí es un súper placer que me hayas conseguido esta entrevista. Esta es un podcast, una historia de éxito. Y la misión que tenemos en este podcast es de conocer qué hay detrás de ese Pablo que ha llegado a todo este éxito. O sea, como hizo Napoleon Hill, entrevistando a 500 millonarios en el libro de Thing and Grow Rich, Piensa y Crece Rico, como te lo voy a dejar por acá para que ustedes lo oigan, si no lo han leído aún. ¿Has leído ese libro, Pablo? Sí. ¿Te enseñó algo ese libro? Mucho, mucho. Bueno, esa es la misión que tenemos con este podcast, aprender nosotros en la comunidad latina. La idea mía es entrevistar a personas que han tenido éxito, a la que pueda llegar a 500 personas. La verdad que sería un tremendo placer conocer cómo Pablo llega hasta ahí. Primero, Pablo, ¿de dónde eres? Mira, yo nací en México, Nayarit, México, y nos vinimos muy chiquitos. Yo tenía cinco años cuando llegamos aquí en Las Vegas. Ya hemos vivido aquí en Las Vegas desde que yo tengo cinco años de edad. Aquí crecimos. Cinco años de edad, ¿llegaste aquí a este país? Sí. ¿Tus padres, también de México, vinieron para acá y te trajeron de cinco años? Sí, sí, ellos nos vinimos de México cuando yo tenía cinco años. Entonces, ellos emigraron a este país. ¿Vinieron como inmigrantes, legal, o tuvieron que encontrar fronteras? No, este, mi papá ya tenía, este, mi papá se vino primero en, estamos hablando de los años sesentas, en el setenta, más o menos. ¿Tú no vienes así? Y después, no, este, apenas yo tenía, nací en el sesenta y nueve, tengo cincuenta y cinco años. Pero, este, ellos, ellos, mi papá estuvo aquí primero y después nos trajo a nosotros, ¿verdad? Con mi mamá y mis otros hermanos, mis hermanos grandes estuvieron aquí primero. Los cuatro más grandes se vinieron con mi papá primero, ¿verdad? Y después nosotros nos vinimos para acá y, este, ya nos unimos todos. ¿Ya tu papá había venido acá a los Estados Unidos, aquí a Las Vegas? Él, él vivió en la, en la frontera de San Luis, Río Colorado y se vino, trabajaba aquí en el, donde se llaman los fields, piscando naranja, lechuga y todo eso. Unos años después se vino aquí a Las Vegas. ¿Por qué a Las Vegas? Parece que la historia, no, no sé exactamente la historia, Juan Carlos, pero un tío mío se había venido para acá, para Las Vegas. Entonces, ellos se vinieron para acá y empezaron su, su vida aquí en Las Vegas. ¿Por qué la familia de Pablo decide salir de México? Yo creo que es como todas las familias, Juan Carlos, de los países de nosotros, queremos algo mejor, ¿me entiendes? Andamos buscando mejor estilo de vida, mejores oportunidades en el aspecto de, de financiera. México es un muy, muy lindo país. Yo le agradezco mucho a México, estuve en México. Una de las cosas que me vine para acá también, estando en México, pensé yo quedarme ya de uno en México, pero una de las cosas fue el, el crimen. Un poco, ¿era eso también alguna preocupación que usted tenía o estaba en un área de ustedes que no, no había? Pues mira, yo me vine desde cinco años, yo no sabía realmente, ¿me entiendes? Crímenes o gobierno, todo eso, ¿me entiendes? Nunca platiqué con mi papá la razón que se vino, pero me imagino que igual, este, él se vino a aventurar acá, a este, hallar mejores formas de vida, ¿me entiendes? Y, como te digo, yo me imagino que, que casi la mayoría de las familias que se vienen para acá es para mejorar, ¿verdad? Yo más o menos he escuchado un poco su historia, porque ya llegamos un tiempo, yo también trabajo para la compañía United Realty Group. Y, más o menos, ¿cómo fue esa historia de Pablo cuando chiquito? ¿Tú venías de familias con, con dinero? ¿O cómo fue ese, ese, ese crecimiento de Pablo en su niñez? Niñez. Bueno, esta es una historia de éxito, si le está gustando este video hasta ahora, por favor, póngame en los comentarios a quién le gustaría a usted que entrevistara en el próximo video. ¿Cuál es esa historia de éxito? ¿O cuál es ese ídolo que conoce usted? ¿O cuál es ese emprendedor, dueño de negocio que le gustaría que yo lo entrevistara para ver si le hago su sueño realidad? Así que, si tiene alguien en mente, ponga en los comentarios y ¿qué fue la parte que más le gustó de este video? Ponga en los comentarios. Seguimos con la historia de éxito. Ha sido un largo, un largo viaje en mi vida. Este, no venimos de familia con dinero. Yo, este, cuando llegué, llegamos aquí a Estados Unidos, bebíamos en una, en una casita de renta allá en North Las Vegas, allá por el Jerry's Nugget, allá por la, por aquella área. Y, este, y después nos movimos a, a una casa de gobierno, porque el gobierno, o sea, housing, que le llaman, ¿verdad? Vivimos en una casa de gobierno. Yo pienso que cuando estaba en el segundo grado yo de, de primaria, este, llegamos a la casa de gobierno, que era ahí, este, ahí por la, por la veintiocho y, este, Charleston, por ahí más o menos. Y ahí duramos como veinti, yo creo que más de veinte años ahí viviendo en la casa de gobierno. Yo crecí en uno de los barrios, ¿qué te voy a decir? Este, más, malos, más bajos de, de Las Vegas, ¿verdad? ¿Charlotte y qué? Y veintiocho. Ok. La veintiocho, sí. Era un complejo de, de casas de gobierno, ¿verdad? Y, pues, allí vivían muchas familias hispanas. En ese entonces, yo pienso que eran el setenta y siete, más o menos. ¿El setenta y siete? Ajá, que, que nos movimos ahí. Y de ahí ya, este, pues, ahí crecimos, ¿me entiendes? Con toda la gente ahí en el barrio, ¿me entiendes? Y, pues, yo, yo vi droga, vi, vi, vi matanzas, vi, vi muchas cosas, ¿me entiendes? Porque, ah, la calle veintiocho era famosa por, por gangsters, ¿me entiendes? Por, ah, pandilleros. Y, y había otras pandillas acá y acá. Y yo, gracias a Dios, este, yo tenía una visión, una visión desde que estaba chiquito, Juan Carlos. Y crecí, este, yo a veces lloraba en las noches porque yo no tenía tenis de Converse, que les llamaban, ¿me entiendes? Que eran famosos en ese tiempo. No tenía Levi's, pero era la escuela. Y tenía mucho coraje con la vida, con Dios, ¿me entiendes? Y nunca tuve alguien que me, que me guiara, que me hiciera mentorship, ¿me entiendes? Para yo decir, bueno, voy a seguir este paso, voy a seguir para acá y para acá. Mi más grande mentor ha sido Dios. Sí, este, yo creo. ¿Alguna religión en específico? Mira, yo soy cristiano, ¿me entiendes? Yo me considero cristiano y la religión, mira, la religión, Juan Carlos, la hace el hombre. La religión cristiana tiene sus reglas, la religión católica tiene sus reglas. Yo creo en Dios, creo en el universo, creo que somos energía y creo que las palabras que nosotros hablamos le damos vida. Cada mente es un mundo, ¿me entiendes? Tú eres un mundo, ¿me entiendes? En tu mente. Por eso, la compañía de nosotros, a United Realty, el logo de nosotros es United Realty Group, the world is yours. Porque el mundo es de nosotros, tenemos muchas opciones. Cuando nacemos, dicen, bueno, en inglés, ¿verdad? Este, dices, you got a B, B, C, D. La B es para you're born, naciste. La D es death, es la muerte. Y la C, que dice choices, que tenemos muchas opciones en la vida, muchas decisiones que tienes que hacer, choices. Entonces, todos tenemos eso. Este, decidí, desde chiquito, que yo iba a tener dinero un día y que iba a tener un carro bueno, que iba a tener una casa grande y que iba a tener mucho dinero. Y eso se me quedó en mi subconsciente y todos los años que yo estuve ahí en el barrio, yo pensaba así. Me dormía, visualizaba que yo tenía dinero. Hay gente que no cree en eso, yo creo 100%, ¿me entiendes? En eso. Eso es lo que dice el libro de Think and Grow Rich. Exactamente. Tienes que visualizarlo. Sí, y otra cosa que yo hago mucho es, si yo le pido al universo, a Dios, gracias, yo no le digo que quiero 300 agentes. Yo le digo, gracias universo, gracias Dios, por mis 300 agentes. Ya los tengo. Eso lo visualiza, ya los tiene. Aunque no haya llegado allá, ya los tengo. Ya los tienes. Eso yo lo aprendí desde chiquito y Dios me dio ese don, porque nadie me enseñó, nadie me enseñó a pensar así. Yo ya nací con ese don, porque todos tenemos dones en la vida, entonces yo nací con eso. A mí nadie me enseñó, nadie. Mi padre nunca fue un mentor para mí, nada. Él estuvo la mitad afuera y la mitad con nosotros, porque él tenía otra familia, ¿me entiendes? Y en sí, yo crecí con coraje, ¿me entiendes? Yo lo que le digo a la gente es que yo fui dishwasher. Mi primer trabajo fue lavar trastes a los 16 años. Y yo de mi high school, bueno, ahora ya está en el East Side, Las Vegas High School, estaba en el downtown, en la Bridger y las 6. Y de allí yo corría al plaza, al casino que está en medio del Fremont, porque no tenía carro. Pero yo salía a la una y media de la tarde y me iba a trabajar a las dos, pero a veces corría porque no tenía carro para llegar al trabajo. So, yo agarré mi licencia de real estate trabajando dos trabajos. Trabajaba en el Bellagio y trabajaba en el Plaza Hotel y después pedí un permiso en el Plaza y fui a agarrar mi licencia. Y hice por casi como un año real estate y los dos trabajos de cocinero. Después subí, ¿me entiendes? Empecé el dishwasher, empecé ayudando a los cocineros y luego me hice cocinero. Pero yo no quería eso, yo tenía una visión un poquito más grande. Sí me gusta cocinar, pero no me gustaba el dinero que pagaban. Vamos un poquito más atrás, vamos a darle un poquito más atrás, porque yo me quiero imaginar, y gracias por compartir esto, Pablo, porque muchas personas a veces piensan que las cosas se heredan o las cosas salen porque Pablo a lo mejor fue al casino y se ganó una lotería. Y hay mucho sacrificio detrás de este resultado, ¿verdad? Es un factor común que yo he visto y todas las personas que nos están mirando en estos momentos se pueden inspirar en este ejemplo que estamos escuchando acá. Me encanta esto. Estás compartiendo esto porque así la gente puede saber cuál es el camino y que nadie, porque a veces la gente dice yo no puedo y se ponen ese mismo freno. Yo comparto 100% que tú tienes que visualizar y tienes que pedir, ¿me entiendes? Tienes que pedir a dónde quieres ir. Y ese fue su caso. Estabas un niño, 5 años, padre divorciado. ¿A qué edad se divorcia sus padres? Pues mira, mi padre, él fue un aventurero, ¿me entiendes? Como te digo, él vino para acá primero, nosotros estábamos en México y él ya andaba acá desde chiquito. Mi padre, incluso este año perdí a mi papá y a mi mamá, a los dos, cuatro meses separado, perdí a mi papá y luego mi mamá murió también a los cuatro meses. ¿El mismo año? Sí, este año. Fue duro, ¿me entiendes? Pero pues mi papá era un aventurero, él salió de su casa, de la casa de mi abuelita, a los 13 años de edad. ¿13? 13 años, solito. Se vino de Nayarit, que es el sur de México, más para el sur. Y se vino hasta la frontera, él solito, con otros muchachos. Y ya, empezó su vida acá, iba para allá, nos visitaba, pero ya tenía su relación acá, ¿me entiendes? Con alguien más. O sea, tienes hermanos, me imagino, por parte de padre y por parte de madre, ¿no? No, somos nueve en total, de la misma mamá y mi papá. O sea, aparte de su papá, también tiene otros hijos con otros hijos. Sí, mi papá sí, pero mi mamá tuvo nueve hijos de mi papá. Cada vez que iba para allá le decían un chaval. Sí, y así funcionó, ¿me entiendes? Pero, contigo, yo no tuve un mentor, mi papá, este, este, pues es mis ángeles, lo que hice mucho. Te digo, he aprendido muchas cosas. Lo que me ha ayudado a mí en la vida, y te voy a ser honesto, es me acerqué más a Dios, ¿me entiendes? Creía en Dios, pero no tenía una relación con Dios. Ahora yo hablo con Dios, yo medito, yo le pido, ¿me entiendes? Y él todo el tiempo me ha dado lo que le ha pedido, ¿me entiendes? Y, este, es una de las cosas que, que la gente no cree, ¿me entiendes? Pero, pero el universo es grande. Este mundo es abundancia. Lo mismo te cuesta pedir un dólar que un millón de dólares, ¿correcto? Porque vas a limitarte. Yo eso lo llamo en inglés, the skinny goat mentality, ¿me entiendes? Tú ves un chivito allá en la esquina y todos gordos y todos, hay un flaquito allá que no se acerca porque se conforma con las obras todo el tiempo. Entonces, the skinny goat mentality, absolutamente los hispanos, Juan Carlos, la mayoría sí piensa, ¿me entiendes? Porque si tú ves a un oriental que viene aquí a Estados Unidos, ¿qué es lo que hacen primero? Aprenden inglés, y los ves de dealers y todo, y a los hispanos, ¿dónde los ves? De dishwasher en los casinos, y esto es lo que las familias que le dicen a sus hijos, los padres, no, a veces te dicen, no mijo, si tú tienes arroz y frijoles, estás bien, eso está mal, ¿me entiendes? Porque le estás sembrando una skinny goat mentality, ¿me entiendes? De decir, bueno, con frijoles y, ok, está bien. No, 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 no es pecado comerte un bistec bien jugoso que frijoles y arroz, ¿me entiendes? Dicen, yo sé comer los dos, pero prefiero el steak, ¿me entiendes? Y no es pecado. Hay muchas personas que vienen con excusas. Lo que se dice, no sé si lo puedo decir en YouTube, ¿no? Y no, porque es que yo soy hijo de padres divorciados, no, porque es que mi papá o mi mamá me tuvo muchos hijos y yo no pude avanzar por eso, o es que yo me crié en un barrio muy malo. Ninguna de esas fueron excusas para Pablo lograr su sueño. Eso es lo que te daba más coraje, para poder salir adelante. Claro, y la gente, la mayoría de la gente va a hacer excusas. Cuando no quieres hacer algo, vas a hacer excusas, ¿me entiendes? Te pones las muletas y es las excusas de la gente que no quiere hacer las cosas. Eres víctima, andas caminando como una víctima, ¿me entiendes? Como si estás handicapped. Porque la gente hace excusas, Juan Carlos, porque no tienen, no tienen commitment, no tienen este, lo que yo llamo las tres Ds. Discipline, dedication and desire. Tienes que tener las tres Ds para ser exitoso. Tienes que tener disciplina, tienes que tener el deseo y dedicación. Pablo, ¿qué estudió Pablo? Cuando terminó la high school, ¿qué estudió Pablo? No, nomás fui a la escuela de real estate. ¿A qué edad tienes tú tu licencia de real estate? Tenía 30 años. ¿Tuviste que trabajar desde muy chiquito? Sí, porque yo tuve mi primera baby a los 17 años de edad. ¿17 años? Ya. ¿Eres padre de tres hijos, me decías? De tres hijos, sí. A los 17 años yo estaba pagando un apartamento, estaba pagando viles y estaba tratando de mantener a mi hija con la mamá. Entonces eso no es excusa para tener éxito. No. Me imagino que con 17 años un hijo ya no puedes estudiar, te tronchas. Ya. ¿Y tu primer trabajo fue a los 16? Sí, empecé de dishwasher, lavando platos en el downtown, en Plaza, Hotel Plaza. Y ahí estuve 13 años y después abrí un Bellagio, me fui al Bellagio y estaba trabajando los dos trabajos por dos años y medio de cocinero. ¿Cuánto ganaba un dishwasher en ese momento? Oh, wow. En ese momento, exactamente no me acuerdo, Juan Carlos, pero yo pienso que mi cheque en cada dos semanas eran como 300 y algo. ¿En los dos trabajos o uno solo? En uno solo. Uno solo. Ya. Pero ya cuando me fui al Bellagio, ya estaba de cocinero yo en el Plaza y me fui de cocinero en el Bellagio y ya es cuando decidí agarrar mi licencia de real estate. ¿Tú tuviste que estudiar para ser cocinero o lo...? No, no, este, mira, yo estuve en el Plaza 13 años, empecé de dishwasher y luego empecé a ayudante de cocinero y luego después me hice cocinero, porque yo le decía al chef, cuando yo era dishwasher, le decía al chef, ¿puedo meterme a la línea ahí donde están cocinándolo para aprender? Y cuando era dishwasher, porque yo no quería dejar, yo no quería ser dishwasher. Entonces me decía, ya, ya, ponte el sombrero de cocinero y ven ahí, está bien, ya bien que aprendas. Entonces me dio la chance de aprender. Entonces yo en mi break, yo me metía con los cocineros y les ayudaba a aprender, aprender y después cuando hubo un opening ya me pusieron de ayudante de cocinero y de todos modos yo aprendí, aprendí y ya después ya fui cocinero, ¿me entiendes? Y estuve allí 13 años en el Plaza y lo abrí en Bellagio y me fui allí. Tuve dos años y medio trabajando los dos trabajos y dije, me estoy matando. ¿Hacías 16 horas al día de trabajo? Sí. ¿16 horas? ¿Por cuánto tiempo duró Pablo trabajando 16 horas? Dos, como dos años y medio trabajé dos trabajos. ¿Y eso fue, así tuviste hasta los 30 años que empezaste Real Estate? A los 30 años agarré mi licencia y todavía estaba en los dos trabajos. Entonces ya cuando agarré mi licencia dije, tengo que hacer algo, ¿me entiendes? Entonces, lo que hice es como, yo creo que seis meses después de agarrar mi licencia, todavía estoy trabajando los dos trabajos y Real Estate. Entonces ya dije, ok, ya tengo que decir algo, ¿me entiendes? Porque gracias a Dios desde que empecé el negocio, empecé bien, ¿me entiendes? Empecé a producir poquito aquí y ya miré mis cheques, bueno, está mejor que acá en el casino. Entonces, ya como al año, después de ganar mi licencia, dejé al plaza. Después de 13 años estando ahí y me decían mis compañeros, oye, ¿estás loco? Ya tienes 13 años aquí, ya tienes mayoría, ya tienes esto. Digo, mira, un trabajo de cocinero, yo lo hallo allá en la esquina. Pero la oportunidad que me está dando la vida para dejar esto y ir a Real Estate, dije, lo voy a agarrar. Y nunca volteé para atrás y nunca he ido para atrás de cocinero, gracias a Dios. Ya tengo 24 años siendo Real Estate. También yo escuché que Pablo también se quiso hacer su propio restaurante. ¿Cuándo fue eso? Eso fue una experiencia. Ya te habías hecho, eso fue después de hacer Real Estate, ¿no? Sí, sí, ya tenía mi licencia y dije, bueno, vamos a invertir dinero, ¿me entiendes? En un restaurante y se me ocurrió abrir un restaurante de mariscos, se llamaba La Sirena Restaurant, que está en La Sahara y La Eastern. Y lo tuve como por dos años, pero fue antes de la recesión del 2008, 2009, o fue como el 2006. Y lo abrí y después ya cuando estaba cayendo la economía en el 2007, 2008, se fue todo para abajo. Ya no había construcción, ya no había nada, ya no había dinero para ir a comprar mariscos y todo eso. Se me bajó el negocio ahí, se bajó el negocio de Real Estate. Incluso yo perdí seis casas en ese tiempo, porque antes en ese tiempo, pues todos los préstamos, si estabas respirando, te daban un préstamo. Y si ganabas 15 dólares la hora, te daban una casa de 600 mil dólares. No le hace que pagaras 4 mil, 5 mil dólares al mes, porque así estaban los préstamos antes. Entonces, pues mucha gente se fue para abajo, incluyendo yo. Perdí el restaurante, lo vendí, perdí mucho dinero ahí, y pues perdí seis casas, perdí todo, el negocio se fue para abajo. Déjame ubicarme en ese momento. En 2008, Pablo está perdiendo su restaurante, el mundo se va a caer, la Real Estate, la mejor crisis inmobiliaria de todo. La historia pierde, Pablo, seis casas, todas las casas que me imagino que en la subida, me imagino que adquiriste muchas casas, y las pierdes. Y en 11 decías, bueno, me voy a hacer broker. En ese mismo momento de 2008. Sí, en 2008 ya tenía mi compañía, porque yo todo el tiempo ha sido así, ¿me entiendes? Tratando de buscar qué cosa es next. Ya, tienes que, si te tumba la vida, tienes que sacudirte y seguir. Si todavía estás respirando, you're not done, ¿me entiendes? No se te acabó el corrido, como decimos nosotros los hispanos, los mexicanos, entonces, tú tienes que seguir, ¿me entiendes? La vida te va a pegar, y si te pega, te tienes que sacudir y seguirle. Y es la mentalidad que yo he tenido, y ese don que Dios me dio, de la disciplina que yo tengo, seguir. ¿Eres de los que piensas que cuando te pasan cosas malas, pues algún positivo, algo positivo, un mensaje de Dios te está diciendo para que puedas pasar al próximo nivel? Mira, yo antes era bien negativo, y ahora sí creo eso. Siempre, siempre la vida te va a decir, bueno, tú piensas que vas a ir derecho, y de repente le pegas a una pared. Y no quiere decir que ya se te acabó la vida, ya se acabó todo el mundo, ¿me entiendes? Porque hay ir para la derecha o ir para la izquierda. Y la gente a veces se estrella, y ahí queda. Se mete en la droga, o ya no puedo hacer nada, esto y lo otro, ya me fue mal, y ya. Yo no, yo me he ido mal, me he ido más bien, pero por ti, la disciplina que ha, que ha, you know, que me ha caído, me ha levantado, me ha caído, me ha levantado. Pablo, entonces estamos en el 2008, Pablo empieza su bloque por primera vez, ¿perdiste todas tus casas o solamente seis? En ese tiempo, en el 2008, pues yo había adquirido en el 2005, 2006, cuando estaba la economía, el real estate, su cogeo. ¿Me entiendes? Había gente campando afuera de las casas nuevas, porque no había, tenías que ir a una lotería, y era un show, ¿me entiendes? Para agarrar una casa. ¿Para comprar casas nuevas? Para comprar casas. ¿La gente dormía en campaña para poder calificar para la, para hacer la cola, para caer en el bombo, cómo era? Sí, sí, para caer en la rifa ahí, digo, en el sorteo, para ver si agarrabas un lote para agarrar tu casa. La gente era como algo muy deseado, comprar una casa nueva en ese momento, ¿eran baratas o qué? No, no era que estaban baratas, estaban altas, lo que pasa es que era tan fácil de calificar para una casa que todos calificaban, ¿me entiendes? Entonces, aunque no podías con el pago, pero por eso se cayó la economía, porque realmente era no dark loans, te digo, si tenías un crédito de 700, te daban una casa de 600, 1000, aunque ganaras 15 dólares la hora. ¿Y qué es lo que hacía la gente? ¿La compraba para rentarla más adelante o para que subiera el precio? Porque estaban subiendo los precios muy, muy rápido, ¿no? Sí, sí, estaban subiendo rápido y el mercado estaba subiendo rápido demasiado. Entonces, tú comprabas caro en ese tiempo, pero como era tan fácil de calificar, comprabas 3, 4, 5 casas así, no te cuestionaban mucho, metían los bancos. Y por eso se metieron en problemas todos los bancos y las hipotecas, porque realmente no mucha gente que compró en ese tiempo podía pagar. ¿Antes del 2008 cuántas casas tenía Pablo? En el 2008, yo nomás tenía como unas 4 o 5. Después de perder las otras 6, en total tenías como 10, perdiste 6, te quedaron 4 o 5. No, en el 2008, bueno, ya había comprado más o menos como en el 2009, 2010, ¿me entiendes? Empecé a comprar con hard money, ¿verdad? Entonces, las otras que ya tenía con una hipoteca alta y el precio estaban altos, empecé a hacer short sales y me quitaron una al banco, era foreclosure y las demás las hice short sale. Entonces, Pablo empieza a adquirir propiedades en el 2008. En el 2008 para acá, cuando se cayó la economía, empecé a agarrar propiedades ya baratas, ¿me entiendes? Ya después de que cayó la economía, entonces ya bajaron los precios, bajaron los precios, había puro foreclosure, había puro propiedades que el dueño era el banco. Empezaron a bajar y empezaron a bajar y entonces, yo en ese tiempo, yo estaba perdiendo mis otras propiedades, que eran las que tenía altas. Entonces, yo perdí 6, más o menos. Yo tenía, yo pienso que tenía unas 7, 8 casas, más o menos, de 2008 para 2006, 2005. Y esas las estaba perdiendo, porque estaban muy altas. El pago estaba muy alto y el precio estaba muy alto. Entonces, ya en el 2008, cuando se cayó todo, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues no tenía cash. Acuérdate que no había negocio, tampoco para nosotros, los agentes, no había nada, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque toda la gente no tenía crédito, porque estaba perdiendo sus casas, o estaba tarde en sus casas, hipotecas. Toda la gente estaba perdiendo sus casas. ¿Cómo es a calificar a un cliente si no estaba pagando su casa? Entonces, no había compradores, no había compradores. Puros inversionistas que vinieron a empezar a comprar casas baratas de los bancos. Había muchos inversionistas, cash, inversionistas, hedge funds, que compraban 10, 20 a la misma vez. Pero compradores así de first-time homebuyers, que le decimos, no había nada. Era como un pueblo fantasma en eso, porque no había. Entonces, yo oí lo que se llama hard money. Y oí, el señor se llamaba Sam Bailey. Mr. Bailey le decía, hey, ¿pero qué es hard money? Yo no sabía. No, pues mira, pones 20% y no te chequean tu crédito, no te chequean nada. Si la casa le gusta la inversionista, te dan el préstamo. Nomás tienes que poner el 20%. Y yo, ok, suena bien. Entonces, yo empecé a hacer research, a educarme de hard money. Entonces, yo fui a ver a este señor y le dije, hey, Mr. Bailey, mira, le dijeron que tú prestas dinero. Sí, y eso ya. Ok, pues con el 20% de enganche, puedes adquirir una casa. Ok, ¿y para cuánto? Un año te daba el préstamo. Si necesitabas una extensión, te daba otra extensión. Pero entonces allí dije, ok, se me prendió el foco. Yo estoy perdiendo seis casas, yo no tengo crédito. Dinero tampoco tenía. Pero lo poquito que estaba agarrando, lo invertía. Lo poquito que estaba agarrando, lo invertía. Entonces, yo apliqué para manejar casas de los bancos, que se llaman los REOs, ¿verdad? Que ya estaban perdidos. Que ya estaban perdidos. Que el banco te decía, hey, Juan Carlos, mira, tengo esta casa, tú manéjala, véndela y te dan una comisión. ¿Entiendes? No te dan... Estabas trabajando prácticamente para los bancos, que eran los únicos que estaban vendiendo las casas, que le estaban quitando a los... Exactamente. Entonces, pues las casas estaban a 40 mil, 50 mil dólares, 30 y tantos. Yo tengo una casita, Juan Carlos, en ese tiempo que compré, cuando empecé a comprar hard money, 23 mil dólares la compré. Yo en mi mente dije, ¿cuándo otra vez voy a agarrar una casa de 23 mil dólares? De 35 mil, de 40. Entonces, yo empecé a mover mi dinero así, ¿me entiendes? Entonces, es como empecé a agarrar más casitas. ¿Cuándo Pablo compra su primera casa en los Estados Unidos? ¿Sabes cuál fue mi primera propiedad que compré? Un fourplex. Un fourplex. Cuatro apartamentos. Yo fui a un seminario que te decían, oh, te vamos a ser ricos. Te vamos a... De esos seminarios que te dicen, oh, ven y te vamos a... Puedes comprar propiedades sin dinero. Y con mucho sacrificio, me acuerdo que pagué como dos mil dólares por ese... Era tres días en el MGM. Y lo único que me enseñaron ellos, que tú sabes que esos seminarios, pues, es mucho bla, bla, bla. Si era tan cierto, ¿por qué los entrenadores de ellos no tan mejor gastando su tiempo haciendo dinero allá afuera en vez de cobrarte dos mil dólares por un curso? ¿Verdad? Lo único que agarré de ellos, que se me quedó en la cabeza, es create cash flow. Crea... Dinero que circule. Dinero que circule. Es lo único que aprendí de ellos. Y salí de ahí y dije, ok, voy a comprar una propiedad. Entonces, compré el fourplex. Era un desastre ese fourplex. O sea, no, 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 este... Yo no tenía experiencia. Tenía 20... ¿Viviste en ese fourplex? Tenía 20... 20 tantos años, me acuerdo, 24 años, algo así. Y no, no, no viví en él. Porque vivía yo en otro apartamento cerca de ahí. O sea, no me fui a vivir ahí. O sea, tú vivías rentado en un apartamento. Sí, allí cerca de ese fourplex. So, compré ese fourplex y luego, este, compré una casa de renta después del fourplex. Y después compré mi casa donde viví yo. Entonces, este, yo tenía dos propiedades de inversión. Y estamos hablando del 20... Yo creo que tenía, ¿qué? Este, unos 23 años más o menos. ¿Me entiendes? Ya tenía, 23 años tenías. 23, 24 años. Un fourplex y una casa de renta y tu propiedad. Sí, entonces, este, lo que pasó después, ya, pues, me divorcié y tú, vendí todo. Y cuando me divorcié es cuando yo agarré mi licencia de real estate. Tuve que vender el fourplex, vendí la casita de renta y vendí la casa donde estábamos. Entonces, yo empecé de nuevo. Y, este, y ya es cuando yo agarré mi licencia de real estate. Cuando me divorcié en el 2000, 2000 más o menos. Entonces, este, ya empezó mi carrera de real estate, ¿me entiendes? Pero yo, antes de eso, digo, gracias por el seminario que me enseñó a crear cash flow. Y es lo que yo les enseño a todos mis agentes. Los agentes de bienes y reales no se hacen ricos de la comisión, sino de dónde estás invirtiendo tu dinero. Entonces, este, tienes que crear algo que hasta cuando te has dormido, te está dando tu dinero a estar trabajando. A veces pensamos que, tú dices, bueno, me parece que boté dinero en el curso ese que me dijiste que fuiste, ¿verdad? A veces me pasa lo mismo, ¿no? No, no debería ir quizás a un curso, pero sin embargo, si no llegas a ir a ese curso, no se te siembra esa semillita ahí en ese lado. Quizás no fue como un ABC exactamente que tenías que hacer, pero de alguna forma u otra ese curso... Me abrió la mente más. Te abrió la mente a bienes y raíces. Sí. Y es lo que le digo a la gente. A veces, si tú agarras algo de una clase o un seminario o otro, una cosa que te lleves debajo de tu cinto, como yo le digo, under your belt, está bien. Porque esa cosita, y luego ya aprendes otra cosa y otra cosa, y vas aprendiendo la vida y dices, bueno, ya es algo que puedes usar. Bueno, estamos en el 2008. Pablo se hace broker. Empieza a usar una estrategia de empezar a vender casas que ya estaban reposeídas por el banco. Y también empieza a comprar casas de inversiones con un hard money. ¿Tú empiezas tu broker con cuántos agentes? ¿Cómo empezó esa...? Yo empecé... Yo compré una franquiza, lo que le llaman franquiza, ¿me entiendes? Se llamaba Exit Realty. Era una franquiza como Centro 21, como Remax, como cualquier otra franquiza. Y pensé que iba a ser una buena estrategia de cómo se estructuraba Exit Realty, ¿me entiendes? Que le daban incentivos a los agentes y traían a otros agentes. Le daban residual income, lo que se llamaba. O sea, si tú traías un agente a la compañía y él cerraba, la compañía te pagaba poquito. Un poco como en EXP ahora. Ya, como en EXP. Pero yo, Juan Carlos, te tenía que poner a ti en un split de 70-30, por ejemplo, para que hubiera margen para pagarle al otro. Entonces, no funcionó, ¿me entiendes? Yo pensé que funcionaba, porque tenían tecnología, tenían training, tenían mucho. Pero la gente anda buscando poner el dinero en su bolsa, no darle al broker tanto dinero, 30%, 20%, ¿me entiendes? So, empecé de cero agentes. Duré como un año y medio en Exit Realty. Y después ya llegué a tener 40 y tantos agentes ahí. Incluso con el modelo que tenía la compañía, después dije, esto no está funcionando, ¿me entiendes? Después dejé la franquiza y me fui a independizar de la franquiza. Y ya es cuando nace United Realty Group. Como quien dice, en el 2012, yo me acuerdo exactamente, era casi la semana de Thanksgiving en el 2011. En esa semana yo me moví de mis muebles y todo eso, de donde estaba de Exit Realty para United Realty, una oficina chiquita. Y nada más me llevé a una secretaria que tenía, que se llamaba María. María era mi recepcionista. Era cubana, ella era una señora cubana, muy buena gente, duró ahí años conmigo. Era yo y ella, solitos, cuando empezó United Realty en el 2012, como quien dice. Porque era Thanksgiving en el 2011 y apenas estábamos moviendo las cosas. Nos instalamos, como quien dice, en el 2012 empezó United Realty, con cero agentes. ¿Cero agentes? ¿Esos agentes tuviste que dejarlo allá? Sí. Y después de la cláusula que tenía ahí, de seis meses que no podía llevar a nadie, es el otro. Después se vinieron varios conmigo, como unos ocho agentes que tenía ahí, se vinieron conmigo. Y te digo, yo empecé United Realty con cero agentes. Y bueno, hoy, 2024, tienes 275 agentes, dueño también de una compañía de títulos y una compañía de préstamos. ¿Cuántos prestamistas están trabajando contigo? Tenemos como unos 10 prestamistas, más o menos. Me acuerdo la primera vez que conocí a Pablo, bueno, estábamos en un evento de narra, no sé si te acuerdas. Sentaste al lado mío. Sí, sí, sí. Yo estaba empezando ahí, yo fui por casualidad por Ricardo, Ricardo fue el que nos presentó. Yo no sabía, tú estabas sentado al lado mío y yo no sabía que tú eras el broker. Y entonces, pues fue una ventaja también, ¿no? De que también hablabas español, yo estaba en una compañía, acabo de empezar, que no me valorizaban. Y bueno, una de las cosas que sí te puedo decir que Pablo tiene es la seriedad con su trabajo. Yo lo llamo a cualquier hora y no yo, sino cualquier agente te llama y Pablo responde. No sé, eso es difícil. Casi no tienes vida personal, me imagino, ¿no? Pues mira, estoy impuesto, ¿me entiendes? Tantos años haciéndolo, Juan Carlos, estoy impuesto a ayudar mi negocio de la manera que lo llevo, ¿me entiendes? Es difícil porque yo lo llamo, pues tengo 275 niños que tengo que lidiar, ¿me entiendes? Porque todo el tiempo hay cosas. Tú sabes que en real estate no estás vendiendo un pedazo de dulce. Hay muchos factores que pueden ir mal, ¿me entiendes? Aunque tú estés haciendo las cosas bien, tienes el vendedor, tienes el otro agente, tienes título, tienes muchos factores ahí. Entonces, todo el tiempo hay cosas, ¿me entiendes? Pero yo pienso que, pues gracias a Dios, estoy rodeado de gente buena, ¿me entiendes? Que me ayuda. Tengo el manager, Giovanni, y tengo las muchachas que siempre, siempre tratan a los agentes bien. Entonces, tengo un buen equipo en ese aspecto. Tengo que poner sistemas nuevos ya, porque ya estamos creciendo más. Ahora necesito más ayuda. Entonces, como vayamos yendo, yo pongo cosas, ¿me entiendes? Que me ayuden. Sí, te digo, ya tengo 55 años, ya no estoy de 20 años, que ya me canso un poquito más. ¿Me entiendes? Me levanto un poquito más despacio de la cama, que antes ya vámonos, ¿me entiendes? Pero sí, sí, lo que pasa es que me gusta lo que hago. Y cuando te gusta lo que haces, realmente no es tanto que digas, oh, man, tengo que ir a trabajar y tengo que lidiar con todo esto. Tengo haciendo tantos años esto que me gusta, ¿me entiendes? Me gusta, tengo pasión para lo que hago. Me gusta hablar con la gente, hablar con los agentes, ayudarles, ¿me entiendes? Incluso muchos agentes vienen hacia mí y me cuentan cosas personales que le digo, mira, yo no soy perfecto, pero yo ya he caminado en esa carretera. Y mi opinión es esto, 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 haz esto. Y la mayoría de las veces vienen y dicen, ¿sabes qué, Pablo? Tienes razón. Digo, sí, digo, yo sé, porque yo te voy a decir. Hablando de la rutina de Pablo, ¿cuál es la rutina de Pablo? Y me gustaría saber si ha cambiado esa rutina o cuándo empezó esa rutina que tienes ahora. Sí, mira, yo sí tengo una rutina y yo creo que todos tenemos que tener una rutina y implementarla lo más que se pueda cada día. Cada día hay que ser la mejor versión de Juan Carlos, de Pablo. Cada día tienes que ser la mejor versión tuya. Si lograste eso, lograste mucho en el día. Mi rutina, yo me levanto a las 6 de la mañana. Antes de que mis pies toquen el suelo, yo me conecto con el universo, me conecto con Dios y hablo con él. Le doy gracias por un nuevo día. Digo una oración y soy bien agradecido con la vida. Te comenté, mi padre y mi madre murieron este año y de todos modos le doy gracias a Dios. Porque los tuve aquí 88 años, 87 años. Y incluso les pido por ellos. Diosito, gracias por tenerlos en tus manos ya en el cielo contigo. Y yo medito y le pido a Dios lo que estoy queriendo hacer o lograr o lo que quiero lograr esa semana. Y le doy gracias porque ya me lo dio. Ya lo ves como que, es decir, gracias por lo que me diste. Sí. Yo visualizo mi oficina llena de negocio, llena, todo el tiempo yo visualizo eso. Yo le digo, Dios, gracias por mis 300 agentes. Aunque no lo tengas todavía, ya se lo estás pidiendo y ya lo estás pidiendo. Gracias por mis 150 transacciones al mes. Gracias por mis 50 escrows. Gracias por mis 50, aunque no lo tenga. Y se me da, la mayoría de las veces, todo el tiempo. Pero yo lo hago con fe y lo hago porque el Espíritu Santo yo lo tengo adentro y yo creo en eso. Cuando crees completamente, la fe, ¿qué dicen? La fe mueve montañas. Pero tienes que creer, ¿sí me entiendes? Porque si yo te digo, mira, esto, Juan Carlos, esta piedrita aquí te va a curar, te va a curar, créelo. Y si tú crees que esa piedra te va a curar, te cura. Si no crees, no te cura. Si no crees, no te cura. Exactamente. Bueno, yo tengo que mejorar un poco. Tenemos muchas cosas en común, ¿no? Pero esta es tu entrevista. Pero también, cuando me levanto, lo primero que hago es agradecer también, ¿no? Pero llegaste, te levantaste, me imagino que aseo, ejercicio, ¿qué haces? Pues, you know, me levanto, me doy los dientes, todo, me arreglo, más o menos, hago desayuno. ¿Tú te haces el desayuno? ¿A ti te gusta cocinar, no? Sí, en la mañana yo hago desayuno y cuando termino de hacer desayuno, voy a hacer ejercicio. Hago como una hora y media de ejercicio. Si yo no hago ejercicio, no me siento bien, siento como estoy fallando. Porque ejercicio, desde que yo estaba en high school, lo ha hecho constantemente. Cuando yo he trabajado dos trabajos, Juan Carlos, cuando yo me iba a ir de un trabajo al otro, me iba a cambiar. Y como yo salía una hora antes de los que todos salían a las dos de la tarde, yo salía a la una para irme al otro trabajo. En ese lapso de tiempo, hacía lagartijas, hacía lagartijas, hacía sit-ups, porque no tenía tiempo porque estabas trabajando dos trabajos. Así. A mí el ejercicio es mi terapia y me ayuda mucho mentalmente. El ejercicio te ayuda bastante porque te agarra disciplina, te agarra este... ¿Qué ejercicio haces? ¿Caminadora? No hago tanto caminadora, sino pesas. Cuando yo estaba en high school, yo corría a larga distancia. Corría track, track and field, que decían. Eso me dio mucha disciplina también. Porque cuando corres, cuando tú hablas a un corredor que corre un maratón, termina porque termina ese maratón. Si el corredor se metió a hacer un maratón, es raro solamente que se lastime. Los corredores tienen mucha disciplina. Porque tú tienes que correr un maratón y tú sabes la distancia que es y te vas a meter eso para hacerlo. Entonces, el ejercicio te da disciplina, ¿me entiendes? Yo hago ejercicio. Ya. Entonces, yo hago ejercicio. Después de ejercicio, me arreglo, me baño. ¡Bum! Vámonos. Y ya empieza mi día. Bueno, mi día empieza. Tengo que contestar el teléfono cuando estoy haciendo ejercicio. A veces tú me llamas, estoy haciendo ejercicio. ¡Ey, Juan Carlos, ¿qué pasó? Pero así soy yo, ¿me entiendes? O sea, no hay excusa. Hiciste ejercicio, te bañaste y para el trabajo. Y después, ¿está algún plan en el trabajo? ¿Alguna rutina del trabajo? Tienes dos oficinas. Sí. ¿Dónde gastas más tiempo? Pues, en la oficina con los agentes, tratando de ayudar a los agentes, ¿me entiendes? También la de mortgage. A veces estoy acostado en la cama y tengo mi celular a un lado y me acuerdo que tengo que hacer algo. Agarro y lo pongo en mi calendario. Entonces, yo ya tengo mi calendario. Cuando salgo de mi casa y prendo mi carro, veo mi calendario, ok, esto, esto, lo otro, tengo que llamar a este, jublar natal, tengo esto, esto, lo otro. Entonces, trato de las tareas que tengo en el día en mi celular. Termino una, termino otra, pero así empieza mi día. Mi día empieza a las seis de la mañana y no termina hasta como las seis y media de la noche. ¿A qué hora se duerme, Pablo? Yo como a las diez de la noche. Hasta las seis de la mañana otro día. ¿Qué día descansa, Pablo? Los domingos. Trato de no hacer nada. Es lo mismo que nosotros hacemos. Por lo menos dedicamos el domingo a la familia. Sí. Y créeme que me falta balancear un poquito. Ya, pues ya me tengo un poco más mayor, ¿me entiendes? Ya no tengo la energía y todo eso. Pero no tanto eso que veo ahora que falleció mi mamá y mi papá. Digo, ok, no somos nada. Ahorita estamos aquí y mañana, quién sabe. Entonces, hay que balancear todo. Como tú estás aquí afuera de la oficina, yo tengo un quote que dice, Work hard, play hard y rest hard. Y yo no implemento todos los tres sectores. I work hard. I play a little bit, ¿verdad? Pero tengo que hacer más de eso ya. ¿Entiendes? Más de descanso. Sí. Entonces, este año, si Dios quiere, pues mi propósito es viajar un poquito más. ¿Entiendes? Relajarme un poquito más. Hay que saber balancear, ¿entiendes? Pero también hay que saber sacrificar. Porque yo no contesto el teléfono porque estoy con mi baby aquí. Puedes fallar tres, cuatro llamadas porque te pueden traer el negocio. ¿Cuánto te cuesta contestar una llamada? Unos dos minutos y es todo. Pero mucha gente no quiere sacrificar. Esto es una polémica. Muchas personas pueden pensar diferente. Hay muchas personas que dicen, no, la vida, disfruta la vida porque esta es la edad, disfrutar y toda la cosa. Pero una cosa que yo me he dado cuenta en las personas que han tenido éxito, es que esa parte que tú dices, play hard, work hard, rest hard. Es decir, dale duro, trabaja duro y descansa o disfruta duro, ¿verdad? Pero la realidad es que aquella persona que tiene la mentalidad de descansar duro nunca iba a tener el éxito que realmente tiene. Y he estado escuchando un libro, de hecho, me estaba leyendo un libro reciente, que uno dice que uno, porque a veces tenemos esa misma mentalidad, a veces uno dice, bueno, sí, ya es hora de descansar. Pero si tú tienes esa mentalidad de freno, en mi opinión, no sé, esa es mi opinión, no sé, me gustaría escuchar su opinión, pero si Pablo realmente dijera, me toca descansar a veces, me toca no tomar el teléfono, a veces no seguir esas metas que yo quiero. Si alguna vez Pablo tuviera ese rest hard, yo creo que Pablo no hubiera llegado a esas metas o ese logro, ese éxito que tiene Pablo ahora. ¿No piensas eso también? Sí, pues tienes que tener metas. Has dicho metas equals sacrificio. Porque no puedes llegar a una meta sin sacrificar algo. O sacrificas tu tiempo con tu familia, o sacrificas tu tiempo playing hard, o sacrificas algo. Porque tú tienes una meta y quieres llegar a esa meta. Pero si tú haces las actividades del día y no le pones más sacrificio, más tiempo a esa meta que quieres, no vas a lograr nada. El éxito cuesta. Exactamente. ¿Cuáles libros, libros que puedas recomendar, que te han gustado? Pablo, ¿es una persona que lee? Mira, no me gusta leer mucho. Ahora ya tengo el gym en mi casa. Tengo todo lo que tiene un gym. ¿Me entiendes? Gracias a Dios. Y ponía mucho audio books. Oír, ¿me entiendes? Leer no me ha gustado nunca, para que te voy a echar mentiras, pero sí he oído audio books. Uno de los libros que yo oí y que lo oí como 20 veces, el que se llama The Power of the Subconscious Mind. El Poder de la Subconciencia. Ese te lo recomiendo 100%. Tengo que escucharlo. ¿Me entiendes? Y ese libro habla sobre cómo trabajar tu subconciencia, ¿no? Cómo tu mente trabaja y tu subconciencia. Cómo trabajan los dos. La subconciencia es como una recorder, una grabadora. ¿Tú por qué te acuerdas cuando estabas chiquito, 5 o 6 años, un evento que pasó en tu vida? La subconciencia. Porque lo tienes aquí grabado, ¿verdad? Toda la vida te vas a acordar, ¿verdad? Toda la vida te vas a acordar cuando nacieron tus hijos, cuando tú viste a nacer a tus hijos, ¿verdad? Toda la vida vas a tener ese recuerdo. Te quedan eventos memorizados ahí. ¿Pero qué pasa si tu subconsciente tienes pura cosa negativa, pura cosa, tienes, you know, basura? Va a pelear tu subconsciente con tu mente, ¿me entiendes? Y es cuando tu subconsciencia dices, tú no eres nadie, tú no puedes, tú no, ¿me entiendes? Porque tienes pura garbage ahí adentro, ¿me entiendes? So, ese libro te ayuda a decir. Yo he leído muchos libros de este parecido, ¿no? Como por ejemplo, Think and Grow Rich, hay otros, hay muchos otros libros por ahora, puedo poner algunos por acá. Y sí, estoy 100%, creo que el éxito de cualquier empresario es que tiene que trabajar muy duro en su subconsciencia, muy duro en su mente, no importa. Mira, aquí tenemos tu ejemplo. No estuviste en ninguna universidad, hijo de padre divorciado, trabajando en dos, tres trabajos, y solamente trabajando su mente, hay que ser muy necio, muy disciplinado, muy, es decir, tengo que alcanzar, y más que nada ese disciplinado, no todos los mañanas levantarnos a rezar, a decir qué es lo que quiero, agradecerle a Dios. Y creo que ese es el camino. Por eso es una de las cosas de los factores en común que las personas de éxito quizás puedan tener, ¿no? Ya, una de las cosas que yo le digo a la gente y que ha aprendido, tienes que ser agradecido. Todos tenemos algo que agradecer, ¿me entiendes? Y la gente se le olvida, ¿me entiendes? Tenemos salud, tenemos vista, tenemos todo, esos son bendiciones, ¿me entiendes? Y se nos olvida, porque we take it for granted, ¿me entiendes? No, está bien, estamos renegando esto y lo otro. Pero al final del día, si tú eres agradecido, el universo te va a llenar con más bendiciones, ¿me entiendes? Porque si estás renegando, si estás allí con una mentalidad negativa y que esto y otro y renegando, o sea, no tengo esto, ¿cómo quieres que el universo te dé más si no puedes ni con lo que te está dando? ¿Sí me entiendes? ¿Cómo te va a llenar más si no sabes ni cómo, how you can't even handle what you have? ¿Sí me entiendes? O sea, es mi filosofía, ¿me entiendes? Y yo pienso que estoy 50% bien en eso, porque yo lo he aplicado en mi vida, ¿me entiendes? Y me ha funcionado. ¿Pablo ha tenido algún ídolo que te gustaba hacer como él? Mira, yo oí historias de gente famosa, como de Sylvester Stallone, si tú ves la historia de él, que tuvo que vender su perro por 50 dólares para lograr lo que logró. De esas gentes, yo me acordaba la historia de ellos y digo, bueno, es así, ¿me entiendes? La vida no es fácil. La mayoría de la gente famosa no tuvo una herencia, no nacieron ricos, ¿sí? Y a mí me gusta oír las historias de gente que logró éxito, que fue famoso, ¿de dónde empezaron? Desde teenager, me gustó ver las historias, ¿me entiendes? Porque eso me daba ánimo, me daba decir, bueno, si ellos lo hicieron, es posible para hacerlo yo también. En tu oficina tienes un cuadro de alpacino. ¿Qué significa alpacino para Pablo? Mira, la movie de Scarface, cuando yo la vi de primera vez, me dejó un mensaje que la gente a lo mejor piensa que estoy loco o lo que sea, Pero el mensaje que yo agarré de esa movie, que para llegar a lo que llegó Scarface vendiendo de Cuba en un barco, fue Dishwasher también. Y hacer lo que hizo el rey de los narcotráficos, también esfuerzo, sacrificio, y lo que logró, no mucha gente en ese negocio que estaba él, que era malo, drogas y eso, pero mucha gente logra lo que logró él. Y ese es el mensaje que yo agarré de esa movie. Porque él, siendo nada, siendo una basura, donde creció Cuba, no tenía nada, vino en un barco y fue el rey de los reyes de narcotraficantes. Para lograr eso, sacrificó. Lo hizo de una manera mal, pero logró lo que logró, porque él tenía una visión cuando vino a Estados Unidos. Ese es el mensaje que yo agarré de la movie, por eso tengo el Scarface ahí en mi oficina. ¿Tú sabes que yo tengo un LLC que se llama Scarf LLC? No sabía. ¿Sí? No, no sabía. No lo pude poner Scarface, pero le puse Scarf, el último F. Me dice, ¿por qué? ¿Vendes Scarfs? Digo, no, Scarface LLC. Te viste como identificado, me imagino que naciendo en uno de los peores barrios de Las Vegas, un poco que esa película te identificaba saliendo del mundo y tener éxito, lo que simplemente tú no lo querías hacer haciendo droga, pero sí te veías muy identificado como esa persona de éxito, ¿verdad? Y quizás esa película te dice, esta es la mitad de la película que yo voy a hacer, pero ahora quizás a mi manera, ¿no? Sí, sí, sí me identificé mucho con esa movie, incluso la he visto como 100 veces, yo creo, porque de vez en cuando me pongo y la veo otra vez. Ya me sé todos los guiones de la movie, ¿verdad? Cuando yo estaba en los casinos, parece que cuando me preguntaban los clientes de dónde yo era, yo les decía que era de Cuba, me decían que yo era Scarface, yo no sabía, yo nunca había visto esa película, y yo decía, ¿quién es Scarface? Y entonces busqué, no, al Pacino y la película, entonces ahí fue donde empecé a ver eso, y sí, un poco que me impresionó después que la vi, nunca la había visto, y bueno, él un poco cuenta la historia de los cubanos venir acá, y bueno, a veces, no, a lo mejor no, ha habido de todo, ¿no? Como todo latino. Sí, sí. Y bueno. ¿Y sabes qué? En la movie, ¿sabes cuál carro agarró? ¿Cuál? Un Porsche. Un Porsche, por eso Pablo tiene un Porsche. Pablo, ¿cuántas veces has ido a México? Pues cuando estaba chico me llevaban de vez en cuando, pero ahora de adulto, yo pienso que te las puedo contar con dos manos, diez veces tal vez a México, entiendes, a vacaciones. ¿Tienes familia todavía en México? Tengo familia en Tequila, Jalisco, que es un pueblo, y en Guadalajara, pero toda mi familia, todos mis hermanos estamos aquí. ¿Cada qué tiempo toma Pablo vacaciones? En los últimos cinco años, ha tomado tal vez una vacaciones, a Cabo, Cabo San Lucas, por, me imagino, se me queda cuatro o cinco días. Fuimos a Vallarta hace como unos tres meses, me imagino, a Puerto Vallarta, pero fui a, no, vacaciones, negocio, pero sí, eso es lo que me falta y es lo que voy a implementar este año, si Dios quiere. Me da salud, salir más, divertirme un poquito más, porque yo oí un speech de Denzel Washington, el actor, que dice, tú nunca has visto una carroza con un muerto y atrás un yujo, quiere decir que no te vas a llevar nada. Y ahora que murió mi mamá, mi papá, digo, sí es cierto, porque me llegó cerca y dije, cuando Pablo se muera, nomás somos una memoria. Cuando ya te mueres, eres una memoria para tu familia, te van a recordar, bueno, Juan Carlos, fue así, fue así, van a platicar de vez en cuando, you know, si fuiste buen padre o no, whatever, pero somos una memoria, entonces hay que crear más memorias con la familia, contigo mismo, ¿me entiendes? Entonces yo estoy en la edad, Juan Carlos, que ha trabajado mucho y ha sacrificado mucho, y ahora por eso compré el Porsche, que ya me va a dar un lujo, ahora sí puedo. Yo pienso que todo su tiempo, y tal vez yo ya me tardé un poquito más, tal vez, de diversión y todo eso, ¿me entiendes? Pero yo soy bien simple. Yo con una cerveza que me des y viendo un juego de fútbol o de americano, o yendo a una dinner a comer, para mí es relax. Yo necesito mucho, yo estoy simple, porque si yo descanso todo el domingo, estoy bien, pero sí estoy, este, I'm wired that way, ¿me entiendes? O sea, ¿qué le recomiendas, Pablo, a esas personas? Y un poco volviendo a quién nació primero, el huevo, la gallina, y más bien volviendo a esa filosofía que estábamos hablando ahorita, es un factor común, Pablo, de que estos resultados, y me imagino que la mayoría de tus resultados lo has logrado en los últimos quizás 5 o 10 años de tu vida, ¿verdad? Muchas cosas en tu vida, aunque ha sido fruto de todo ese sacrificio de Pablo, has trabajado bien duro en esos últimos 5 años, casi una o dos vacaciones. Yo sigo pensando, si Pablo no es como es, y es una de las cosas que yo he visto en entrevistas que he hecho, en personas que conozco, y es de nuevo mi opinión personal, que si no se lleva a tener ese sacrificio por un tiempo prolongado, no se llega a ese éxito. Es decir, tú tienes que pagar ese precio si quieres lograr ese éxito. Esa es mi opinión, no sé, por eso vuelvo a preguntarte, ¿sacrificaría todo el éxito que tienes por tomar descanso? O si tuvieras que volver de nuevo, harías lo mismo que has hecho hasta ahora. Yo pienso que haría lo mismo, porque yo, te digo, yo crecí en un barrio de los más malos en Las Vegas. No toda la gente, Juan Carlos, tiene la disciplina para sacrificar. Y toda la gente dice, no, no, pues es que es muchas horas. O, ¿sabes qué? Yo no contesto después de las 5. No toda la gente tiene esa disciplina para llegar al éxito. Porque yo lo que digo es, puedes ir a la mejor universidad, a la mejor colegio de Estados Unidos, y sales de ahí con honores y sales con todo, y eso no te garantiza el éxito. La actitud te llega al éxito. Porque la educación te garantiza el conocimiento, pero no el suceso. Pablo, mucha gente quiere saber cuánto gana un realtor, cuánto gana un broker. No tienes que responder si no quieres, puedes dar un aproximado. Pero, ¿cuánto es lo máximo que una persona como tú ha podido ganar en un año? Mira, pues es diferentes etapas de mi carrera, ¿me entiendes? Cuando yo era realtor, yo solito, yo no tenía un equipo como tú, y yo no sabía porque mi broker no me dijo, haz esto, haz esto. Yo cuando estaba de realtor vendiendo casas, y mi mejor año fue el 2005, yo hice más de 800 mil dólares. ¿Tú solo? Yo solo. ¿Cómo era? A las 12 de la noche me tenías en la oficina haciendo mis files para entregarlos al broker para que me pagaran, porque yo no sabía de sistemas. No tenía sistemas. Entonces, pero tenía producción, tenía muchas cosas. Yo cerraba 15, 10 solito. ¿Eso fue como agente? Es como agente. ¿Como broker? Como broker, mira, te voy a decir un secreto. Como agente, yo gano más dinero que como broker. Los que se convierten en brokers son por dos razones. Porque quieres hacer más dinero y piensas que vas a hacer más dinero, o por tu ego. Yo soy el broker, yo tengo mi compañía. Esas son las razones. Y las dos están equivocadas. Porque si yo me hiciera agente como tú, no más agente, yo ya tengo el capital para poner mucho advertising y para poner sistemas en mi negocio que voy a hacer 800 mil dólares que no lo hago como broker. Porque el broker tiene overhead. El broker tiene que pagar todo este edificio. Salga o no salga, se paga o no se paga, tú tienes que venir con la responsabilidad. Y has hecho otra cosa, la responsabilidad mía es bien grande. Entonces, créeme, una vez le preguntaron a un broker, ¿cuál es uno de los días más felices de tu vida? Oh, cuando ahorita es tu broker, ¿no? No, dijo, cuando lo cerré. Así es. Entonces, yo creo que la segunda que dijiste, el ego. Es una de las razones económicas, contablemente, es bien difícil. Yo he hecho los números, me gustan mucho los sistemas. Y una de las cosas que no me ha hecho broker es simplemente porque he visto los números y que representa ser un broker. Y tú puedes tener mi equipo, es decir, yo trabajo con mi equipo y somos, gracias a Dios, uno de los top compersers de todos los realtors aquí en Las Vegas. Y no necesariamente tienes que ser broker para poder hacerlo. Tener broker, pues tienes que tener pagos de oficina, pagos de impresora, pagos de empleados para que mantenga la oficina. Y es otro overhead que no te da tanto dinero como quizás esto, hacerte la gente. Yo creo que si algún día, por ejemplo, yo me hiciera broker, quizás sea más por el ego de querer ser broker que por el dinero, me imagino que uno pueda ganar. Aunque con 275 agentes ya tienes que haber hecho algún dinerito. Pues ojalá que todos, cada uno cerrara una transacción, estuviera bien. ¿Cuántas transacciones están haciendo, Pablo, mensual o al año? En un mercado así bien, normal, 100 transacciones al mes. ¿Ha sido el top 1% de los brokers por varios años, como hispano, nominado por el NARREP? Sí, nosotros por los últimos cuatro años hemos sido número uno real estate company, que el dueño es latino. Somos United Realty Group. Por los últimos cuatro años hemos sido número uno hispanic-owned brokerage. ¿Sí me entiendes? Entonces, quiere decir que el dueño es hispano. Incluso los agentes aquí, la mayoría son hispanos. Incluso en las 100 compañías más productivas aquí de Nevada, nosotros estamos como en el 11 lugar. ¿Entiendes? Y estamos hablando que Realty One tiene 500 agentes, Simply Vegas tiene otros 500 y algo, y XP, pero nosotros somos como el número 11 en producción. Yo le digo, we're with the big dogs now. ¿Me entiendes? O sea, ya no somos small punks. ¿Me entiendes? Que nos pueden patear ahí fácil. Muchas figuras en el real estate hispano han pasado por ti. Contigo ha trabajado Perla Herrera, Nora Aguirre, Sandra Flores, y bueno, y Juan Carlos Carrera. Pues sí. No, estoy bendecido con ustedes a Juan Carlos y les aprecio mucho, ¿me entiendes? Yo aprecio a la gente, ¿me entiendes? Yo lo que soy, soy un hombre humilde que como me puedo comer un plato de frijoles, me puedo comprar un steak, pero pues prefiero el steak, pero en lo así que yo trato a la gente igual. Tú cierras 100 transacciones al año, como Julano cierra 4 o 3, lo trato igual que a ti. Por eso los agentes están aquí, ¿me entiendes? Y mis puertas siempre están abiertas para mis agentes y trato de ayudar lo más que pueda, ¿me entiendes? Soy testigo de esa humildad, soy testigo de ese sacrificio. Pablo, tienes 27 transacciones, una persona con 27 propiedades, ¿hay muchas de esas pagas o todavía están con, o tienes muchos préstamos? Unas 10 están pagadas y otras tengo préstamos, pero es una hipoteca chiquita. Mi hipoteca más grande en las casas, 500 y algo dólares, al mes. Ah, al mes. Es decir, el pago mensual de la casa más alta que tienes es de 500 dólares. 500 y algo. Wow. ¿Cuándo fue la última vez que compraste casas? ¿Sigues comprando casas cada uno? Hace varios meses, pero es otro negocio que tengo, es de flipping. Yo las compro, las arreglo y las vendo. El otro año hicimos como 10 y ahorita tengo unos 6 proyectos allá afuera de flips. ¿Entiendes? Eso es otra. ¿Cuánto es la cantidad de dinero que me has hecho haciendo un flip? Yo pienso que 80 mil dólares. ¿Has tenido a veces que has perdido todo tu dinero e hiciste una mala inversión o siempre has ganado? No, gracias a Dios que no. Siempre has ganado. ¿Cuál es lo menos que has ganado un flip? Yo creo que unos 15 mil. ¿Es un trabajo fácil, es un trabajo difícil? Nada es fácil en la vida, Juan Carlos. Tienes que ponerle tiempo y mucha energía a lo que haces. Yo tengo una filosofía. Yo lo que he creado es un spiderweb. Una telaraña. Si no viene de aquí, viene de acá, viene de acá, viene de acá. Estás ganando dinero poquito aquí, poquito acá, dinero de acá, dinero de acá. Es lo que yo he creado. ¿Tienes mucho y poquito? Título, préstamo, flips, agente, tus mismas transacciones. ¿Todavía haces transacciones o ya no? Sí. ¿Todavía sigue haciendo alguna que otra transacción? ¿Y las propiedades en ingreso de renta? Posiblemente es un buen negocio o es el mejor negocio que tiene. Imagino, ¿cuántos millones tiene Pablo en ECOE en este momento con 27 casas? No, no. Yo me gusta invertir el dinero. Me gusta invertirlo. A mí no me gusta tener dinero en el banco mucho. Me gusta mover el dinero. ¿Y el mismo ECOE de las casas las tomas para invertir o sigues usando hard money? No, trato de comprar cash todo el tiempo porque el hard money es pesado y cuando no hay mucho margen en las flips, no puedes usar hard money. Te mata. Solo tienes que comprar cash. ¿Le saca el dinero que tienen las casas con el mismo banco? ¿Le hace un refinanciamiento y con ese dinero es que...? No, con mi propio dinero. Con el propio dinero que va entrando de todos lados, de las rentas, del negocio. Eso es lo que invierto, ¿me entiendes? Y ya, pues una flip se tarda tres meses, ponle para tres, cuatro meses para arreglarla, ponerla en el mercado, venderla. Es un proceso de tres meses y medio, cuatro meses. Pero pues si tienes seis, siete al mismo tiempo, pues ya, ya ganas un poquito ahí. Y aparte de eso, o sea, son dos negocios ustedes donde están viendo, ¿sabes? Flip está ganándole entre 15 mil a 80 mil dólares cada vez que se vende la casa, la arregla, la repara. Aparte tiene la renta que va a estar recibiendo un dinero mensual. Vamos a decir que en este momento está la renta, la más barata que me imagino que puedas tener es 1.500 dólares. No sé, pero bueno, están llovidos. Digo porque conozco gente que tiene mucha propiedad, a veces prefieren dejarla un poco por debajo, pero las casas en estos momentos están 2.000, 2.500 dólares. Y me imagino que, bueno, una entrada constante de dinero por la renta, pues es una entrada grande, con 27 propiedades. Y aparte tienes el flip, y aparte la renta, y aparte, wow, y es mucho. ¿Y cómo puede Pablo con tanto? A veces pienso que soy un robot, pero, estoy creado así, de esta manera, tienes tantos años haciéndolo, que ya para mí es normal sin tener tantas cosas. Y si no tengo algo, ando buscando qué hacer. Es otra cosa, ¿verdad? Pero no, te digo, es la disciplina, Juan Carlos, es la disciplina, y sí cuesta mucho trabajo. Yo prefiero trabajar más duro aquí, en este negocio, que me gusta, que ir a ponchar tarjeta en un casino. ¿Algún consejo que quieres darle a esa persona que nos está mirando y esa persona que quieren ser como Pablo, esa persona que quieran tener el éxito, esas personas que tienen ahora mil excusas, que le tienen miedo a enfrentar la vida, ¿qué le aconsejas que es el secreto del éxito? Que dejen de hacer víctimas, que suelten las muletas porque no estás handicap y que te pongas a trabajar duro, trabaja en tu disciplina porque la motivación, oh, ya estoy bien motivado, ¿cuánto te dura? Tres, cuatro meses, dos meses, pero la disciplina, si aprendes a ser disciplinado, si dices algo, hacerlo, es lo que te va a llegar al éxito, es más fácil decir que hacer, siempre, ok, a ver, Juan Carlos, ¿tú quieres cerrar 100 transacciones? Lo dices fácil, hazlo, tienes que tener disciplina en todo, la disciplina te va a llegar al éxito y aprender cómo manejar tu dinero en una forma en una forma que te va a dar más dinero, la gente que tiene ahí 100 mil dólares en el banco y dice, no, no, hay que hacerlo un millón, este mundo es abundancia, entonces hay que empezar a pensar con abundancia, no pides un dólar, pide un millón y digo, es nomás ponerte algo en la cabeza, la meta y ejecutar el plan para llegar a esa meta y yo soy ejemplo de eso, tú eres ejemplo de eso, ¿me entiendes? Porque ustedes todo el tiempo están ahí, 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 ¿me entiendes? You gotta show up every day. Pablo, aquellas personas que se quieren hacer real estate, que quieren comprar casa, que quieren invertir en bienes y raíces, este es un mercado un poco más difícil, me imagino, que en los mercados anteriores, ¿qué les recomiendas? Mira, alguien que quiere comprar casa es como un ahorro, tener un ahorro, ¿me entiendes? Estás pagando tu hipoteca cada mes y estás gozando de tu casa, tu yarda, tu casa, tu garage y a la misma vez estás pagando un poquito alto ahorita como está el mercado, ¿verdad? Pero si estás joven, tienes, por ejemplo, 25 años y tú puedes pagar esa casa en 15, 17 años, pues ya es tuya, ¿me entiendes? Si estás rentando nunca va a ser tuyo, ¿me entiendes? Entonces, eso es como un ahorro, si pagas 2,500 por vivir en una casa tuya y estás pagando 1,000 acá, ponle, son 1,500 más al mes, pero es como un ahorro porque esa propiedad, cuando ya la pagues completamente, te va a valer, ponle, 300,000, 400,000, que ya es tuyo ese dinero, se tienen que animar porque si no tomas esa decisión, lo vas a tomar en unos 10 años y ya tienes 30 años en vez de 20 y ya podrías pagar esa casa 10 años, ¿sí? Y hay otros programas que puedes pagar la casa en menos tiempo. Pero si no, no hay problema, Pablo, porque tienes 27 casas que necesitas algunos renteros también, ¿verdad? Pues sí, también, me conviene que no compres. No, tienen que invertir y su dinero y la gente que ya tiene casa no tengan miedo, los números, cuando eres inversionista los números te van a hablar, tú eres un hombre de números todo el tiempo, ¿me entiendes? Entonces los números te van a hablar, si eres inversionista hay que hacer los números bien, si conviene, bueno, si no, si eres un first time home buyer estás pagando renta con que tú puedas pagar ese pago al mes, no te preocupes, o sea, dale, ¿me entiendes? Entonces mi primera propiedad fue un fourplex, no era para vivir, era F&J, pero era para vivir, o sea, pero era una inversión a la misma vez. No, yo siempre digo tú, en esta vida y aquí en Estados Unidos nada más que tienes dos opciones, o eres el que paga o eres el que recibe el dinero, entonces como único que puedes recibir dinero es comprando tu propia casa y a menos que vivas con tu mamá o a menos que vivas bajo un puente estás obligado a pagar y cada 20 años históricamente no importa qué año hayas comprado una casa, cada 20 años compra una casa hoy esperas 20 años más la casa va al doble y eso es lo que ha pasado en los últimos 100 años en la historia de los Estados Unidos y eso es lo que me ha inspirado a mí a comprar la casa yo llegué yo no tuve el caso de Pablo que estaba acá desde pequeño yo llegué en 2011 a este país y tampoco hay excusa las últimas casas me las he comprado en los últimos 4 años la mayoría de mis casas cuando más caro estaba en el país pero ¿sabes qué? estoy confiado y estoy seguro por todas las estadísticas porque tú sabes a mí me gustan los números soy ingeniero sé que obligatoriamente las casas van a subir y hasta ahora si he podido agradecerle a Dios tener mi primer millón de dólares ha sido con bienes y raíces no como agente de bienes y raíces sino invirtiendo en bienes y raíces invirtiendo en propiedades Pablo también es testigo me imagino de eso yo te he visto crecer Juan Carlos y estoy orgulloso de ti porque cuando llegaste aquí mucha gente no creyó en ti que nos rodeaban aquí porque me acuerdo que no te hacían caso las top producing agents que estaban aquí conmigo tuve la idea con él que pregunta muchas cosas y está tomando mucho tiempo de nosotros y yo soy el único que te contestaba y me acuerdo y ahora mira ahora tú estás ahí con ellos al nivel de ellos eso dice mucho de tu persona y de tu disciplina so you speak my language bueno muchísimas gracias Pablo la verdad que ha sido un placer super placer de que las personas que están viendo este video hayan experimentado que es lo que es tener una historia de éxito verdad y el éxito igual a sacrificio éxito igual a disciplina éxito igual a mucha fe éxito es lo que nos ha enseñado Pablo muchísimas gracias Pablo por esta oportunidad ha sido un super ejemplo una super entrevista para esta historia de éxito y si usted que está mirando ahora esta pantalla conoce a una persona que le gustaría que la entrevistara porque ha sido un ejemplo y a usted le gustaría saber cuál es su historia de éxito póngale en los comentarios para nosotros poder hacerle una entrevista y saber qué cosa es una historia de éxito gracias Pablo gracias Juan Carlos por invitarme a tu podcast gracias si llegaste hasta esta parte del video a mi canal de YouTube le sirve muchísimo que le des ese like y que pongas algún comentario eso hace que nuestros videos lo puedan ver muchas otras personas yo personalmente leo todos los comentarios ah ¿quién soy yo? mi nombre es Juan Carlos Carreras soy realtor ingeniero y estoy aquí para ayudarlo a comprar o vender cualquier propiedad mi propósito con estos videos es guiarlo correctamente en todo el proceso hasta que se le entregue esa llave así que nos vemos pronto chao chau chau